En este podcast hablaremos de historia del arte de manera entretenida con una visión contemporánea. Sepultar el pasado. A diferencia de otros grupos, Grupo Peyote y la compañía se constituyó como un colectivo con actividad intermitente que no mantenía reuniones periódicas, sino que su curso fue más bien azaroso y con actividad en algunos eventos sin periodicidad. A través de montajes eclécticos y acciones efímeras como el microteatro o transformances y la utilización del lenguaje irónico y humorístico, intentaron cotidianizar el objeto. La educación era uno de los motores que los movía, así como su rechazo a los conceptos de arte emanados de las instituciones. Lo caracterizó una iconografía que más tarde influenciaría la estética kitsch del neomexicanismo. La intención de esta obra fue crear un altar popular para denunciar el imperialismo cultural. En 1978 lo integraron Rogelio Villarreal, Alejandro Arango, Mongo, Armando Cristeto, Carla Ripey, Enrique Guzmán, Javier Quirarte, Ángel de la Rueda y Adolfo Patiño. Ya en 1980 continuaron Patiño, Cristeto, Ripey, Quirarte, de la Rueda, abandonando Enrique Guzmán y se añadieron Ramón Sánchez Lira y Terry Holiday. Trabajaron juntos hasta 1984 que el grupo se separó. Y seguimos dialogando sobre la generación de los grupos en la siguiente emisión de Sepultar el Pasado. Sepultar el Pasado Desde el Museo Espacio del Instituto Cultural de Aguascalientes Desde el Museo Espacio de Aguascalientes